5, 4, 3, 2, 1 Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Desde tiempos inmemorables Se pronosticaba la llegada de un conjunto con un sello Único e inconfundible Que hará historia en la música regional mexicana Y con talento sin igual que brota por sus venas Ya está aquí la agrupación líder que cautivará tus sentidos Con orgullo, garra y entusiasmo Llega la agrupación que está rompiendo con todo lo establecido Con sangre 100% mexicana Y orgullosamente de la Candelaria La Blanca Zacatecas Y un carisma sin igual llega Conjunto Nube Eres de mala con mis sentimientos y no me querías Porque al fin ahora brillan las cosas que yo no te di Conjunto Nube Las cosas son así, tú no estás más aquí Te vas y me dejas Generando y generando éxitos Conjunto Nube Le voy a comprar una palangana para darle su mano Pasaba yo te recordaba Contando las horas, mirando el reloj Rompiendo barreras con su estilo fresco y moderno Conjunto Nube Conjunto Nube Amor Y la rosa que me da calor Te prometo que el domingo Y aquí los tienes uno a uno Batería Aarón Pérez Percusiones Sergio Pérez Bajo eléctrico Víctor Hugo Pérez Acordeón Jorge Antonio Macías Teclado y segunda voz Guadalupe Pérez Bajo sexto Mateo Méndez Saxofón Óscar Pérez Primera voz Ascensión Pérez Grandes músicos Que llegaron con un solo objetivo Conquistar tu corazón Ha llegado el momento Las luces El escenario está listo Recibamos a el conjunto Que tiene todo para estremecer Tus sentidos Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Iniciamos Carmelho Conjunto Nube De la Bata Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube